Este primero de septiembre, el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, realizó su segundo informe de actividades, por lo cual MBM Televisión salió a las calles a preguntarle a la ciudadanía sobre el mismo, donde consideraron que el Ejecutivo Nacional debe de voltear a Oaxaca y hacer algo por la situación social, donde los conflictos permean y afectan el desarrollo económico. Es bueno que las cosas sean un poquito más claras. Vemos que sí, pues trabaja poco a poco las reformas que ha promovido, pero pues esperemos que sean como un beneficio a la ciudadanía, que es lo más importante, que por eso lo pusimos. Pues lamentablemente creo que a nivel nacional serán cosas malas, lo que vaya a lo mejor a informar el presidente. Yo creo que en su mayoría abarcaría lo que es las reformas y todo eso, los logros de supuestamente más de once reformas o más de veinte reformas en once meses, algo así, pero pues bueno, yo creo que nada a favor, en contra de la clase baja. Reformas que son verificadas por el Congreso, por la Cámara de Diputados, los veintisiete o veintiocho congresos estatales del Poder Ejecutivo, llegan realmente a donde tienen que llegar a todos los mexicanos, a esas comunidades, sobre todo hablando de Oaxaca. Es comunidades tan marginadas que están, que no tienen ni que comer, la verdad, sea realmente ese cambio que siempre hemos esperado y que siempre ha sido nulo totalmente en las comunidades, sobre todo hablo de mi estado de Oaxaca. Hay situaciones también que no las contemplaron en esta reforma educativa, que no están contempladas, que hay muchas escuelas que se van a quedar sin maestros, que no tienen maestros ahorita, y que todo va a ser a nivel nacional, y que va a tardar para que lleguen esos maestros a incorporarse a esas escuelas. Sea realmente, que vean, que vean también quienes legislaron todo eso, que no es como lo dicen. Lo que yo espero es que se haga efectivo todo lo que él ha hecho, de las reformas, y que nos tomen en cuenta los oaxaqueños, porque parece que estamos olvidados. Es el estado más deprimente que hay, de ser un estado cultural, de hermosos paisajes. Tenemos todo, tenemos todo para ser los mejores, y somos los que estamos en último lugar en educación. Sobre todo queremos que echen una vista acá a Oaxaca, que vean a los oaxaqueños, que también nos tomen en cuenta. También somos parte del país, también que generen empleos aquí en el estado, y que las reformas realmente se lleven a cabo, que es lo más importante que queremos, que sean efectivas, que sean realidad. Que el presidente ponga los ojos en Oaxaca, que nos tome en cuenta, y que si el gobernador no funciona, pues que lo quiten, que pongan una persona que sí funciona. Esa es mi opinión como ciudadana, como oaxaqueña. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.